21 de junio hoy celebramos la memoria de san luis gonzaga san luis gonzaga nació en italia en el año 1568 hijo del marqués de gonzaga de pequeño aprendió las artes militares y el más exquisito trato social siendo niño sin saber lo que decía empezó a repetir palabras groseras que le había oído a los militares hasta que un maestro lo corrigió también un día por imprudencia juvenil hizo estallar un cañón con grave peligro de varios soldados de estos dos pecados lloró y se arrepintió toda su vida su primera comunión se la dio san carlos borromeo arzobispo de milán san luis estuvo como edecán en palacios de altos gobernantes pero nunca fijó sus ojos en el rostro de las mujeres y así se libró de muchas tentaciones su director espiritual fue el gran sabio jesuita san roberto belarmino el cual le aconsejó tres medios para llegar a ser santo primero frecuente confesión y comunión segundo mucha devoción a la santísima virgen y tercero leer vidas de santos ante una imagen de la santísima virgen en florencia hizo juramento de permanecer puro esto se llama voto de castidad cuando iba a hacer o decir algo importante se preguntaba de qué sirve esto para la eternidad y si no le servía para la eternidad ni lo hacía ni lo decía una vez arrodillado ante la imagen de nuestra señora del buen consejo le pareció que la santísima virgen le decía debes entrar en la compañía de mi hijo con esto entendió que su vocación era entrar en la comunidad compañía de jesús o sea hacerse jesuita le pidió a su padre permiso para hacerse religioso pero él no lo dejó en cambio lo llevó a grandes fiestas palacios y juegos para que se olvidara de su deseo de ser sacerdote después de varios meses le preguntó todavía sigues deseando ser sacerdote y el joven le respondió en esto pienso noche y día después su padre le permitió entrar a ser jesuita en el año 1581 el joven luis gonzaga que era seminarista y se preparaba para ser sacerdote se dedicó a cuidar a los enfermos de la peste de tifo negro se encontró en la calle a un enfermo gravísimo se lo echó al hombro y lo llevó al hospital para que lo atendieran pero se contagió de tifo y murió el 21 de junio del año 1591 a la edad de sólo 23 años murió mirando el crucifijo y diciendo qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor la madre de san luis gonzaga asistió en el año 1621 a la beatificación de su hijo san luis gonzaga tuvo que hacer muchos sacrificios para poder mantenerse siempre puro y por eso la iglesia católica lo ha nombrado patrono de los jóvenes que quieren conservar la santa pureza él repetía la frase de san pablo domino mi cuerpo y lo reduzco a la servidumbre no sea que enseñando a otros a salvarse me condene yo mismo sufría de los riñones y esta enfermedad lo obligaba a quedarse días enteros quieto en su cama pero esta quietud le trajo un gran bien le permitió dedicarse a leer las vidas de santos y esto lo animó muchísimo a volverse mejor su confesor san roberto que lo acompañó en la hora de su muerte dice que luis gonzaga murió sin haber cometido ni un solo pecado mortal en su vida el padre de san luis en cuanto su hijo se hizo religioso empezó a volverse mucho más piedoso de lo que era antes y murió después santamente luis renunció a todas las grandes herencias que le correspondían con tal de poder hacerse religioso y santo santa magdalena de paz y vio en un éxtasis o visión a san luis en el cielo y decía yo nunca me había imaginado que luis gonzaga tenía un grado tan alto de gloria en el paraíso después de muerto se apareció a un jesuita enfermo y lo curó recomendándole que no se cansara nunca de propagar la devoción al sagrado corazón de jesús san luis fue avisado en sueños que moriría el viernes de la semana siguiente al corpus y este día murió ese viernes es la fiesta del sagrado corazón de jesús la oración que la iglesia le dirige a dios en la fiesta de este santo dice señor ya que no pudimos imitar a san luis en la inocencia que por lo menos lo logremos imitar en la penitencia amén y